A subir a los campos, sobrero, me traeré el vuelo, el tiempo de la infancia, parece que ahora fuera, me acerco a un paro. Que pronto en este orden, que luego es buena mía, para usted, que luego es buena mía, para usted, que luego es su chapa, sí. Covijando, los niños de este tiempo, siguiendo tu destino, escuela de San Luis, supieras escuelita, que agradecido estoy, se acuerda por mi meta, maestra sin igual. De esas horas de clase, que no solía dar, con un solo recreo, ¿por qué volverás? Todo en la vida pasa, porque es la innatural, nosotros pasaremos, como ser eternal, pero mientras yo vivas, fuera tú estarás. Vendida a mis recuerdos, fuiste el segundo hogar. A unidad en el campo, tomarán tantas sombras. Tampoco a doña Mecha, maestra, madre, hermana, como ella solo supo ser. Y si el tiempo en medida y el transcurrir me aleja, los recuerdos me acercan yo, y así, te voy a decir. Tampoco a doña Mecha, maestra, madre, hermana, como ella solo supo ser. Tampoco a doña Mecha, maestra, madre, hermana, como ella solo supo ser. Conocer este penal, pero mientras yo viva la escuela, tú estarás. Bendita mil recuerdos, fuiste el segundo lugar.